Lo que voy a decirte, sé que no vas a creerme. Yo fui arrastrado a través del tiempo, entre el pasado y el presente y el futuro. Todo se está yendo al ca... Así es. Y otra vez, y otra vez, y otra vez con esto. Hay que hacerlo. Adelante. Adelante.